¡Hola! Soy Celecili y hoy vamos a hacer un rollo salado navideño, muy fácil. Vamos a necesitar 6 huevos, 6 cucharadas de harina con levadura y sal para el relleno, mayonesa, 3 huevos duros o 4, aceitunas, pimientos rojos asados, jamón y queso. Separamos las yemas de las claras, batimos las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Separamos las claras y en el mismo bol batimos las yemas con otra pizca de sal, hasta que blanqueen. A continuación, añadimos las 6 cucharadas de harina más 2 cucharadas de las claras que tenemos batidas. Con movimientos envolventes añadimos el resto de las claras, hasta conseguir como una espuma. En la bandeja del horno con papel de hornear, vertemos la masa y extendemos. Horno a 180 grados durante 20 minutos. Una vez que está frío, separamos del papel y vamos a rellenar. Primero, como base, añadimos la mayonesa, el jamón, el queso, los huevos duros, las aceitunas picaditas y los pimientos. Y enrollamos. Envolvemos en el mismo papel del horno, bien prensado y también lo vamos a cubrir con papel fin. Lo vamos a dejar enfriar durante 24 horas. Pasado el tiempo de enfriar, vamos a cortar las extremidades y a emplatar. Este es el plato terminado. Espero que les haya gustado esta receta, suscríbete a mi canal, dale a me gusta y comparte.